La tercera y última fase del incremento al salario mínimo, acordado por el Consejo del Salario Mínimo en el año 2013, que favorecerá con el aumento a los empleados privados, inició su vigencia el pasado 1 de enero. Se trata de tres aumentos que se han generado de forma escalonada. El primero se ejecutó el 1 de julio de 2013, el segundo el 1 de enero de 2014 y el último entró en vigencia a partir del pasado jueves 1 de enero. Cada uno ha tenido un incremento de un 4% para totalizar 12%. Noticias como estas son las que impactan favorablemente en la economía doméstica, tomando en cuenta que se inicia el año con un poco más de dinero. Al menos, esa es la apreciación de Doña María del Carmen, quien destaca la necesidad que se inspeccione el cumplimiento del aumento al salario mínimo. ¿Cómo va la canasta? Va para arriba, para arriba y nada para abajo. Y los salarios no se miran. Solo a veces solo es de decir también, porque no se mira claro como dicen. Napoleón, un soyapaneco, señala que no es suficiente para cubrir las necesidades del hogar, pero reconoce que el esfuerzo del gobierno para negociar con el sector privado a fin de favorecer a la población de más escasos recursos para permitir que puedan contar con más ingresos la familia salvadoreña. Entiendo que la empresa privada, vea, no mucho les agrada porque es de sacar dinero de su bolsillo. El gobierno pues le favorece porque está creando mejores condiciones para la gente. Hasta no ver realmente los sueldos, pues no podemos decir lo contrario. El salario mínimo en el sector maquila, textil y de la confección es ahora de 210 dólares con 90 centavos, 23 dólares más que en el 2013. En la industria, los empleados tenían un salario mínimo de 219 con 30 centavos y a partir del pasado jueves 1 de enero, este es de 246 dólares con 60 centavos. En el comercio y servicio, el pago mínimo era de 224 dólares con 10 centavos, con el aumento subió hasta los 251 con 70. En el sector agrícola, el salario era de 104 con 98 centavos y a partir de este año es de 118 con 20 centavos. En tanto, la producción agrícola de temporada, un trabajador de beneficio de café devengará una retribución mensual de 129 dólares, mientras que para recolección de café, 109 con 20, para la cosecha de azúcar, 98 70 y por la recolección de algodón, 171 dólares. Partiendo de estos avances en beneficio de la clase trabajadora con menores ingresos, el FMLN celebra que se esté profundizando los cambios. ¿Qué significa eso que la gente en su casa va a tener más dinero en su bolsa? El precio de la energía eléctrica también que va para abajo, el precio de los combustibles también para el que tiene carro que ahorra unos dineritos, para el que es comerciante y tiene que trasladar mercadería. Los fletes del transporte de carga pues son más baratos, significa que viene el precio un poco más abajo. Significa que en El Salvador, en este mes de enero, estamos entrando con una situación bastante positiva. El aumento salarial es para todos los sectores de empleados privados y el incumplimiento de esta disposición terminará con una multa de 57 dólares con 14 centavos por cada violación, al salario mínimo diario.